Música 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 Acá vamos a salir del hotel Estamos acá Con los ya presentados Harry y Amario Juan Carracedo, un nuevo integrante Agustin Torre Para el programa Donde sos Agustin Contanos un poco La primera vez que vengo a Abriloche La primera vez que vengo a Abriloche Están mini viajes aderezados Exacto, es un mini viajes aderezados El torneo es una excusa Exactamente El torneo es una excusa para venir un poquito Conocer acá Las chicas Bueno, esta salida vamos a buscar chicas Por lo menos intentar Se le hacía un fracaso Se le hacía un fracaso Si hay alma Yo vine a ese hotel cuando vine de Asia ¿A este? Si Esto es lo ultimo que nos separa De la invencida del lago Increible No, la vuelvo a pi La vuelvo a pi Mi jefe Mi jefe Unas palabras a Harry y a Mario Es un espectaculo esto Mirá las montañas llenas de nieve Es una cosa de locos Si Ahora a las 5 tenemos que ir a entrenar Al club Después tenemos que ver... ¿Tenés ganas de entrenar Harry y después bajar 24 horas en el micro? No, tengo ganas de dormir Una siestita de una hora y media En una hora mas o menos tenemos la conferencia de prensa Con mi perna Con mi perna Juliep Esta andando frio, vamonos de aca Nos vamos No, nos visitaron dos perros Yo me voy a andar con una piedra La mascota del torneo ¡Hola, negro! ¡Negro! ¡Esta es feita! ¡Mira feo! La mascota del torneo ¡Mira feo! ¡Mira la ceniza! ¡Mira la ceniza! La ceniza volcánica ¡Mira la ceniza! ¡Mira la ceniza! ¡Mira la ceniza! ¿Algunos saben? ¡Mira la ceniza! No se esa es la perfección pero bien ¡Hola, hola! ¡Mira la ceniza! ¡Mira la ceniza! ¡Mira la ceniza! ¿Andas viendo remeritas? ¿Gusto, valen ocho cuando llevas regalos? No, gracias ¿Quieres conocido? Eso es una foto de Boliviano Yo te digo, una foto ganadora es un solo ¿Verdad? ¡Este, este! ¡Este es! ¡Este es Boliviano! ¡Este es Boliviano! ¡Este es Boliviano! ¡Este es Boliviano! ¡Ey! ¡Yo soy Afechi! ¡Gernamos! ¡El trato de la show band! ¿Quién es? ¡Chocolate! Te ofrece chocolate ¡Chao, pero no! ¡Un metro más en medio! ¡Un metro más en medio! ¡Un metro más en medio! ¡Es clave! ¡Hay una sola! ¡Pero no le pidas! ¡Con todo! ¡No va a ganar a todo! ¡No va a ganar a todo! ¿Cómo vas a decir eso? ¡No! ¡Pero te metes en tipo de mamilli! ¡No hay nadie! ¡Tres personas! ¡Ah! ¡Ahí sí! ¿De dónde son? ¡Vengan a probar un pedacito de chocolate y les dejo un pochetito así me tienen en cuenta ¿Vas a ser? ¿Sin compromiso? ¡Solo calastra el piso! ¡Solo calastra el piso! Nos tenemos ahí lieb cantando Arde la ciudad en el baño recién rock and roll ¡Hoy no te deja dormir! ¡Mires tonta en fin! ¡Qué frío! ¡Salió frío al final! ...en la habitación son las doce y media los chicos tienen que jugar mañana el primer turno estamos ahí con Juan Carraseo absolutamente no se vi nada Juan me hizo unas palabras para insoportable la madre no puede parar lo que ronca este muchacho es increíble voy a parar voy a ponerme de cerca para que se escuche el ruido es impresionante lo que ronca este muchacho es increíble lo que ronca no para de roncar no para de roncar es increíble no para de roncar presentable impresionante impresionante bueno vamos a voltar de dormir este fue el ruido de Harry a Mario por la cámara el tin es que no vivimos suerte para mañana los chicos y vamos con todo un saludo de bojano un saludo de joven No, 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 no.